¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Un nuevo día comienza en la granja ¡Bien! ¿Qué hacemos de día? De día bailamos ¡La vaca Lola está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos La vaca Lola está durmiendo ¿Qué hacemos de día? De día bailamos ¡El gallo Bartolito está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos El gallo Bartolito está durmiendo ¿Qué hacemos de día? De día bailamos ¡Es el caballo Percherón! ¡Es el caballo Percherón! ¡Y está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos Percherón está durmiendo ¿Qué hacemos de noche? ¡Exacto! De día bailamos La gallina Bataraza está bailando ¡Exacto! 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 ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? ¿Qué hacemos de noche? ¿Qué hacemos de día? De día bailamos ¡Es el caballo Percherón! ¡Y está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos Percherón ¡Está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? De día bailamos ¡Es Tito y está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! De noche dormimos Tito ya se durmió ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡Es el pollito y está bailando! ¡Exacto! 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 ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! ¡De noche dormimos! ¡Pajarón está durmiendo! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? ¡Shhh! De noche dormimos Pajarón está durmiendo ¡No amigos! No deberían estar bailando ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Un nuevo día comienza en la granja! ¡Bien! ¿Qué hacemos de día? De día bailamos El gallo Bartolito está bailando ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos El gallo Bartolito está durmiendo ¿Qué hacemos de día? De día bailamos La chancha está bailando ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos La chancha está durmiendo ¡Exacto! ¿Qué hacemos de día? ¡Exacto! De día bailamos El lobo Beto está bailando ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Exacto! 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 ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos Pepe está dormido ¡No amigos! ¡No deberían estar bailando! ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Un nuevo día comienza en la granja ¡Bien! ¿Qué hacemos de día? De día bailamos ¡Es el caballo percherón! ¡Y está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos Percherón está durmiendo ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡La chancha está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! ¡La chancha está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡Tito está bailando! ¡Tito está bailando! ¡Exacto! 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 ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! ¡Tito está durmiendo! ¡Tito está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡Es el pato! ¡Y está bailando! ¡Exacto! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡Shh! ¡De noche dormimos! ¡Pato está durmiendo! ¡No amigos! ¡No deberían estar bailando! ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Ja ja ja ja! ¡Shh! ¡Adiós!